La reciente maternidad de Melissa Klug ha sido el foco de atención en el mundo del espectáculo peruano. Tras dar a luz, Melissa compartió un video del actor Mario Marzo en su Instagram, evidenciando las diferencias en los roles de padres y madres. Este acto ha generado especulaciones sobre su relación con Jesús Barco. ¿Será un indicio de crisis en la relación? ¿Crees que la relación de Jesús Barco y Melissa Klug terminó? ¿Qué opinas sobre esta situación? Quédate en este video y descubre todos los detalles. ¡Iniciamos! En los últimos días, la vida de Melissa Klug ha dado un giro importante con la llegada de su recién nacida junto a Jesús Barco. Las redes sociales fueron testigos de su alegría al compartir la primera imagen con la nueva incorporación a la familia. Bienvenida amor de mi vida, Cayetana Barco Klug. Pedacito de mi vida, Cayetana, se logra leer en las historias publicadas en sus Instagram de cada uno, desbordando felicidad ante el nacimiento de su pequeña bebé. Previo al emocionante momento del parto, Melissa Klug utilizó la cajita de preguntas en sus historias de Instagram, brindando a sus seguidores la oportunidad de hacerle diversos cuestionamientos, que luego respondería. La mayoría de las consultas se centraron en la llegada de su sexta hija. ¿Has sentido algunos dolores en la espalda como contracciones? Fue la pregunta de un usuario. Claro que sí, mucho dolor, estoy súper hinchada, tengo demasiada acidez, engordé como 20 kilos, tengo contracciones, tengo insomnios y etc. Fue la respuesta de la blanca de Chucuito. Melissa Klug afirmó que el nacimiento de su sexta hija se llevará a cabo de la misma manera que en los casos anteriores a través de una cesárea. Parto normal o cesárea, saludos, fue la pregunta de otro usuario. Cesárea, respondió Melissa con una foto sosteniendo su vientre. ¿Cómo es posible que sea cesárea ya que lo recomendable son tres nada más? Saludos muchas bendiciones, preguntó otro usuario de Instagram. Bueno, yo tengo cinco cesáreas y esta sería la sexta cesárea así de posible es. Bendiciones, respondió la blanca de Chucuito. En un giro inesperado, en lugar de sumergirse en la felicidad plena, la blanca de Chucuito ha compartido un video revelador en sus historias de Instagram. El video compartido por la empresaria da una profunda reflexión sobre la desigualdad entre la labor de una madre y el papel que desempeña el padre. Hasta que no haya un embarazo que sea paritario, que sea 50% la madre, 50% el padre. Hasta que no haya un parto que sea 50% si 50. Hasta que no haya un posparto que sea 50-50. No se puede decir que la paternidad es una cosa de dos que hay una paridad 50%. El material audiovisual que Melissa Klug difundió nos permite sumergirnos en la reflexión del actor Mario Marzo, al adentrarse en la experiencia de ser padres junto a su pareja. A través de sus palabras, Marzo arroja luz sobre los notables cambios que ha enfrentado durante esta transición, proporcionando una visión íntima y reveladora sobre la realidad de la paternidad. En la reflexión proporcionada, el podcaster español enfatiza y resalta la importancia crucial que la mujer desempeña en la dinámica familiar. El actor reconoce y subraya el papel central de la mujer en el funcionamiento y equilibrio de la unidad familiar. Esta afirmación se interpreta como un reconocimiento de la contribución única y esencial de las mujeres en diversos aspectos de la vida familiar, como cuidado, crianza, toma de decisiones y apoyo emocional. La estabilidad de la reciente pareja de padres ha generado sospechas después del video compartido, especialmente tras la última publicación de La Blanca de Chucuito en sus historias de Instagram. Melissa compartió un mensaje inusual que sugiere que la pareja atraviesa un periodo complicado. Hay gente que quiero cerca, otras de la que me voy a alejar. Hay gente que iré a abrazar, otra que no pienso visitar más, hay gente que extraño, otra que terminaré olvidando. Me estoy quedando con lo que es verdad. Rafael Cavalier fue el breve mensaje que la empresaria dejó, alimentando así más las sospechas de la crisis de la pareja. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿Qué tan sólida es la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco después de este contundente mensaje? Las declaraciones de Klug han generado especulaciones sobre posibles tensiones en la pareja. La llegada de la última integrante de la familia Barco Klug ha generado curiosidad sobre el lugar de nacimiento. Sorprendentemente, el parto no tuvo lugar en suelo peruano, sino en Estados Unidos. La revelación de este secreto fue obra de Magali Medina, quien señaló la intención de los padres de brindarle a su hija la oportunidad de tener una doble nacionalidad. Melissa Klug se ha ido del país y ella está a punto de dar a luz. Ella se ha ido el 14 de octubre porque da a luz a fines de noviembre. Es bien difícil que las aerolíneas te dejen viajar cuando estás en tu último trimestre, a menos que tengas un permiso dado por tu médico de cabecera. Pero ella, según este reporte migratorio, ha salido a través de Panamá y ahora sabemos que su destino final fue los Estados Unidos. ¿Pero cuál es el precio de traer una nueva vida al mundo en Estados Unidos? Según datos de Truven Health Analytics, someterse a una cesárea en Estados Unidos puede implicar un gasto de hasta 50 mil dólares, mientras que un parto natural tiene un costo que se mantiene los 30 mil dólares. En el lado extremo del espectro de costos está Estados Unidos. La factura promedio para un parto natural en Estados Unidos es de 30 mil dólares. La cuenta total con una operación de cesárea, mientras tanto, puede llegar a los 50 mil dólares, según Truven Health Analytics, se lee en la página oficial del BBC News Mundo. No obstante, la revista Escapada H informa que la mayoría de quienes optan por dar a luz en Estados Unidos generalmente tienen un seguro médico que podría costear una considerable porción de esos costos. Algunas personas viajan en estado de embarazo hacia Estados Unidos con el fin de que su bebé nazca en aquel país y así obtener supuestos beneficios para sus hijos. En caso de que llegue el momento del parto y el viajero no cuente con los beneficios de un seguro médico o dinero para pagar los servicios, el parto será atendido por el estado a través de Medicare, se lee en la información. Pero eso no es todo, estimados seguidores. La reciente llegada de la hija menor de Klug provocó una respuesta rápida por parte de la familia. Gloria Bozzetta, madre de Jesús Barco, expresó sus emociones en un mensaje conmovedor dirigido a la pareja por la llegada de Cayetana. Hijo de mi vida, en este momento mi corazón explota de felicidad. Me resulta increíble al verte y reconocerte ya convertido en papá. Parece que fue ayer cuando tú llegaste a nuestras vidas y ahora tú inicias esta nueva etapa. Te amo. Los amo. Gracias por regalarnos este pedacito de vida que traes para completar nuestra felicidad. Deseo para ti toda la sabiduría, paciencia y amor en esta nueva etapa que emprendes para ti. Cayetana mencionó en un inicio la mamá de Jesús Barco. Después, Gloria Bozzetta compartió mensajes afectuosos hacia Melissa Klug, enviándole sus mejores deseos y bendiciones para esta nueva etapa que están comenzando juntos. Melissa no tengo más que todo mi amor, belleza y desearles que Dios siempre los bendiga. Guía y proteja a mi negro vello. Sabes que siempre estaremos para los papis ante la llegada tan ansiada nieta Cayetana Barco Klug. Y para ti, mi hermosita, llegas a darle vida a mi vida desde ya te amo. Jesús Barco. Así finalizó sus emotivas palabras dirigidas para la pareja y recientes padres. Melissa Klug respondió rápidamente, agradeciendo a la madre de Jesús Barco por sus hermosas palabras. La publicación de Melissa Klug refleja la atención pública sobre la dinámica de su relación con Jesús Barco, especialmente tras el reciente nacimiento de su hija. El mensaje compartido destaca la importancia de una participación equitativa en la crianza y resalta las implicaciones significativas del embarazo y la maternidad en la vida de las mujeres. Aunque no proporciona detalles explícitos sobre los problemas, la reflexión de Klug y la elección de compartir este mensaje podrían indicar desafíos en la comprensión de los roles parentales en su relación. La reacción del público sugiere un interés generalizado en la forma en que las parejas manejan las responsabilidades parentales y cómo estas reflexiones públicas pueden afectar la percepción de su vida familiar. Y con esto concluimos nuestro análisis sobre el mensaje de Melissa Klug y su reflexión sobre la paternidad. Si te ha parecido interesante, no olvides darle like, suscribirte para más contenido relacionado y compartir tus pensamientos en los comentarios. La paternidad es un tema complejo y siempre es enriquecedor intercambiar ideas al respecto. Nos vemos en el próximo video y gracias por ser parte de nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!